Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo, con el saludo para el querido Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de FM 91.6 Radio Buchirca. Hoy quiero reconocer y compartir este encuentro estando en contacto con la gran actriz argentina Elena Cruz en Buenos Aires, Argentina. Hola Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de verte. Bueno, el gran gusto es mío y en el comienzo me agradaría unas palabras tuyas sobre el libro que ya recorre el mundo, Elena Cruz de Fernando Ciro, se confiesa con Leandro Gasco, Amor Eterno contra Viento y Marea. Mirá, el libro, yo nunca pensé que en mi vida que nadie se le iba a ocurrir escribir un libro sobre mí, pero como también está incluido Ciro me pareció más lógico, escribir libros sobre Ciro me parece que todos los libros del mundo son pocos, pero claro, yo soy una enamorada, todavía hace casi 10 años que se me fue y es como si me hubiera ido ayer, igual. Así que todo lo que se trata de Ciro para mí es básico. Ahora, en lo que se refiere a mí, una gran sorpresa, una alegría, un orgullo, no sé cómo alguien se tomó el trabajo y lo hizo con tapa en colores y cosas que yo nunca soñé que iba a tener y estoy muy orgullosa y encantada, naturalmente, de tenerlo. Y también tengo el orgullo, como Leandro Gasco fue tan generoso de darme varios libros, y yo digo, pero los libros no se dan, se venden, pero él me los dio y yo los repartí entre algunos amigos de los cuales todos, todos me comentaron que les había encantado, cómo les había gustado, que querían más, que los amigos le pedían, por qué le diste a él y no a mí, o a ella y no a mí, y yo no lo quería molestar a Leandro con libros que, pero me dio todos los libros que le pedí y me siguen pidiendo, o sea, es un libro que interesa mucho porque está muy bien escrito, porque la información es sumamente correcta, y eso que no me dejó leer, yo soy correctora de libros, así como se llaman los libros que... Traducciones, traducciones también. Traducciones, por supuesto, y bueno, yo muy orgullosa con mi libro. Muy bien. Elena Cruz y Fernando Ciro ha luchado incansablemente por la causa de la libertad y ante las injusticias terrenales, dos maestros de actores prohibidos en esta pseudo-democracia argentina por pensar distinto y alzar la voz en un país con cientos de presos políticos y odio y división que esperemos algún día se acabe, ¿no? El hecho puntual que no puedo dejar de comentar y que aparece también en el libro, Fernando Ciro pagó durante años y la Asociación Argentina de Actores, en un acto de malicia extrema, no permitió que fuera enterrado en el panteón de actores. Eso es un hecho inhumano, diría, no tiene, más allá del pensamiento que pueda tener cualquiera, un acto de falta total de humanidad. Sí, falta total también de reconocimiento de lo que es la ley sindical, la ley actoral, la Asociación Argentina de Actores. Ciro fue presidente de Actores y yo trabajé tanto que Martín, mi hijo, me decía la entidad, yo actor, él decía la entidad. Yo hacía todo por mi asociación, la amé mucho, pero es así. Sí, yo como ya voy a cumplir 90 años, no me sorprende nada negativo que pueda hacer un ser humano. Me sorprenden los actos de corrección, de respeto de la ley, de respeto de los usos y costumbres correctos. Esto no tiene, es inédito, no tiene antecedentes, nunca no se permitió a un actor o a un autor ser enterrado en el panteón que nosotros pagamos, o sea, nuestro. Pero cuanto más tiempo en este planeta cumplo, más me doy cuenta que tenemos tanto que aprender en relación a la tolerancia, a la comprensión del pensamiento ajeno, que no importa. Yo no tengo, por suerte, el menor odio, el menor resentimiento, simplemente cierta sorpresa, porque en el velorio de Ciro, lo tengo muy presente, Paco Jace, que es un gran autor argentino, un orgullo para nosotros, estaba enfurecido. Y yo decía, calmate, Paco, el ser humano es muy impredecible, el ser humano tiene conductas que a veces hasta negaría haberlas tenido. Y no me sorprendería que llegado un momento negaran esa conducta. El hecho es que una vez que el cuerpo muere, y la mente muere, y hasta el alma, que es el ánimo, mueren, entonces queda algo que no sabemos qué es, que tiene que ver con la esencia seguramente, algo muy oculto, muy especial del ser humano, que no muere. Pero que no sabemos nada acerca de eso, nada. Yo tuve una experiencia, puedo contar, este año, en Tulum, una playa mexicana que da sobre el Caribe, o sea, dentro de lo que se llama la península de México, a muy pocos kilómetros de Cancún, que es una playa muy conocida, no tanto como las famosas playas del oeste, pero con un mar cálido, divino. Y fuimos a unos lugares que se llaman cenotes, que son muy interesantes porque son huecos que una lluvia de meteoritos de hace millones de años hizo agujeros en la tierra. Y explorar esos agujeros es uno de los temas de turismo más importantes de toda esa zona. Y yo, pese a mis casi 89 años, accedí, naturalmente me ponían a los 89 años patas de rana, traje de buzo, y entré en esos cenotes. Y tuve una experiencia, y a la salida tuve una experiencia mística, extraordinaria, que ni yo misma entendía, acompañada de un gran llanto emotivo, ante la belleza de lo que es el fondo de la tierra, que fue tapado por agua, porque el agua va metiéndose por los agujeros que hay en la tierra. Y esa es un agua dulce y fría, por eso nos ponían trajes de buzos. Y yo nado bien, gracias a Dios, y pese a mi edad, tengo cierta fuerza, y pude ver todas esas estalactitas y estalacmitas que hay en el fondo. Es todo de una tal belleza que tuve este acceso, y me conecté con el sermón de la montaña, de Jesucristo en la montaña. Y yo no entendía nada, nada. Yo lloraba, y mi nieta menor, que me adora y me cuida, y dice que yo soy su mejor amiga. Imagínate el lujo que es ser la mejor, la abuela, ser la mejor amiga de su nieta. Y bueno, todo eso me hace pensar que estamos tan lejos de lo importante. Bueno, vos siempre sostenés que hay que ser libres como los pájaros y creativos, ¿no? Como dos cuestiones muy importantes en esta vida. Sí, libres como los pájaros. Y sí, hay que ser creativos. No hay que ser, uno es creativo, lo que pasa es que no se dan cuenta. Todos los seres humanos somos creativos, pero no todos nos damos cuenta. Yo me la paso leyendo. Ahora estoy leyendo literatura de un país cercano a ustedes, el noruego, el famoso Carl Louis Benoistat, que está traducido ya a todo el mundo. Yo leo la versión inglesa que dicen que es muy buena. Y es extraordinario, un autor extraordinario. Y nos conecta. Los países nórdicos son países que uno los conoce porque estudió geografía. Pero ahora los estamos conociendo en su íntima esencia. En fin, es todo tan interesante. Qué lindo lo que nos contás, Elena. Y yo quiero pasarte a otra cuestión, pero lejos de la corrupción y del tema ese tan importante para la Argentina y para cualquier Estado, ¿no? Que es la patria, el sentido de patria, la falta de amor a la patria que hoy vemos, a lo mejor en la Argentina, ¿no? Tú has sido diputada aquí en la Ciudad de Buenos Aires, has puesto de tu bolsillo para comprarte la banderita que no estaba. Y además quiero destacar, como a lo mejor equivocadamente, maliciosamente sostienen algunos medios, vos no tenés jubilación de privilegio y por el contrario, tu jubilación normal es la mitad de lo que hoy perciben los presos en esta extraña Argentina. Sí, no tanto como la mitad, pero es inferior. O sea, ganan más desde el punto de vista estatal los que han robado, delinquido, violado, etcétera, matado, que una persona que ha aportado para el máximo, porque siendo actriz toda mi vida, yo aportaba independiente, no tenía patrón fijo, así que aportaba mi parte y la parte patronal. Y aportábamos con Ciro, mi adorado marido, para el máximo. Y me dan el mínimo. Y ese mínimo es inferior a los presos. Yo no lo entiendo, porque los presos, aparte de San Plata, les dan casa, que no será ideal. Y dan vacaciones también, esta es la última. No hacen nada. Tienen casa, comida, ropa, jabón, luz eléctrica, gas, tal. Yo tengo que pagar todo y trabajé mucho toda mi vida. Entonces, bueno, son esas locuras que pasan a veces en ciertos países y en la humanidad, que no tienen nada que ver ni con la justicia, ni con la democracia, ni con nada. Ni con nada. Bueno, Elena, yo quería destacar que en el libro hay muchas cosas interesantes, ¿no? Cartas de Álvaro Alzogaray, del doctor José Licinio Celsi. Se habla de tergiversación de la historia, de la guerra antisubversiva que la Argentina estuvo en los 70, que libraron las Fuerzas Armadas. Por allí hay también una carta que se considera de Bernardo Neustan, preguntándose si los actores han sido profetas del odio, con lo que pasó con el panteón. Pero además se destaca como base la trayectoria maravillosa tanto de Elena Cruz como del gran Fernando Ciro, tanto en radio, cine, teatro, televisión. Y hay innumerables recuerdos y anécdotas con personalidades tan geniales como José Ferrer, Mala Powers, Rafael Alberti, Mujica Lainez, el gran Jorge Luis Borges, y bueno, después Porcel, Olmedo, o el propio Luis Landricina, que lo mencionábamos recién. Y en ese recorrido tan grande de tantas cosas hechas artísticas, también éxitos internacionales de Fernando. Hace poco, en el aniversario de la televisión española, se pasaba el éxito aquel de la familia Colón, ¿no? Tantas cosas maravillosas. Un legado que queda y que, bueno, la gente lo tiene presente, ¿no? Sin duda. La gente tiene presente lo que puede, no siempre lo que querría, pero a mí me parece que cada manifestación de cariño de la gente en el sentido de mi verdadera profesión, que no fue la política, fue el arte, fue ser actriz. Ahora yo interrumpo un poquitito y quiero decir, como lo dije antes, que tienen un mérito muy grande, a lo mejor no reconocido por instituciones o por medios, pero sí por mucha gente, que tanto Fernando, Ciro, como Elena Cruz, han sido y siguen siendo, a través de todos los que han hecho, ¿no?, luchadores por la causa de la libertad. Y eso lo reconoce mucha gente que a lo mejor ha sufrido en esta Argentina, ¿no? Pero, por supuesto, ser artista es ser un defensor de la libertad, porque siempre es imposible crear, si uno no se siente libre, digo libre por dentro, que es la libertad que importa. No nos olvidemos que nuestro gran escritor español, Cervantes, escribió el Quijote en la cárcel, para seis amigos, sin saber que siglos después lo iban a seguir disfrutando hombres de todas las nacionalidades, hombres y mujeres, naturalmente, hasta niños. Ese gran, gran autor de Don Quijote de la Mancha estaba preso cuando lo escribió, pero preso la parte que no era su parte creativa, esa parte no se puede apresar. A ver, nosotros tuvimos un gran presidente argentino, Don Domingo Faustino Sarmiento, que escribió, las ideas no se matan. Bueno, me quedo con esta reflexión, te agradezco especialmente, Elena, y en un ratito vamos a compartir la lectura, el recitado de los grandes autores con la gran Elena Cruz. Muchas gracias, Elena. Pero de nada, ha sido un honor para mí trabajar para un país tan querido y tan remoto. Un gusto estar entonces con ustedes, recuerden que pueden escribirme a leandrogascoperiodista arroba hotmail.com o visitarme como Leandro Gasco Periodista en YouTube o Google Mask. Hasta un próximo encuentro, quédense en la tertulia de Estocolmo. ¡Gracias!